Hola a todos amigos, siguiendo con la clase de armonía aplicada al 4, hoy vamos a estudiar los acordes aumentados, disminuidos, séptima dominante y menores con séptima. Bueno, empecemos entonces. Bueno, vamos a estudiar los acordes aumentados, vamos a tomar en cuenta igual a la misma triada con los números 1, 3 y 5 o primera, tercera y quinta. Bien, vamos a estudiar ahora los acordes aumentados y vamos a tomar en cuenta, al igual que los acordes mayores y menores, la triada con los números 1, 3 y 5 o primera, tercera y quinta. Las distancias que van a tener de primera a tercera va a ser dos tonos y de la tercera a la quinta van a ser dos tonos también. Entonces, por lo que tenemos que estar muy pendientes con este tipo de acordes porque participan mucho las alteraciones. Ejemplo, si yo tengo re mayor, entonces viéndolo como re aumentado, recuerden entonces que ya de re a fa sostenido, tal como lo estudiamos en el video anterior, hay dos tonos, pero entonces de la tercera a la quinta, que sería de fa sostenido a la, el la yo tendría que alterarlo para que, para llegar a los dos tonos. Entonces el acorde de re aumentado sería de la siguiente manera. Tenemos la sostenido, re, fa sostenido y re. Ok, importante aclarar en este asunto, porque, porque esta nota que tengo aquí que es la sostenido, se tiene que llamar la sostenido y no si bemol, porque al llamarse la sostenido se está cumpliendo la regla de que tiene que ser una quinta aumentada. Y si se llamara si bemol, fuese una sexta y no está cumpliendo con los parámetros de ser el acorde aumentado. Vamos a hacer un ejemplo con sol, viéndolo como sol aumentado. Entonces en la primera tendríamos sol, en la tercera tendríamos si, y en la quinta tendríamos re, viéndolo como mayor, y si fuese aumentado fuese re sostenido porque tienen que haber dos tonos. Entonces si vamos a ver un acorde aumentado, se recomienda que primero lo veamos como mayor, nos vayamos a la quinta del acorde, en este caso si es sol, la quinta es re, y la subamos un semitono. Alterado, ¿sí? Entonces sería sol, si y re sostenido. Me quedaría el acorde de la siguiente manera Y lo representamos así en el cuatro. Si, re sostenido, sol y si Sería muy muy bueno y de mucha ayuda que hagan este ejercicio con todos los acordes Que se sepan, pasándolos de mayor a aumentado. Ok, vamos a estudiar ahora los acordes disminuidos Estos acordes son particularmente muy utilizados. Vamos a estudiar cómo se forma su triada Que sería primera, tercera y quinta, y nos quedan las distancias de tono más semitono diatónico Y tono más semitono diatónico. Bien, que sería igual tercera menor y tercera menor En el caso del cuatro, los acordes disminuidos son usados como acordes disminuidos séptima Ya que por la disposición de la triada y la afinación del cuatro resulta un poquito difícil Ubicar el acorde disminuido sin la séptima Entonces le voy a explicar algo sin profundizar mucho la parte teórica Sino la práctica, que hay solamente tres acordes disminuidos en primera posición Obviamente disminuido séptima Se pueden encontrar disminuido o disminuido séptima, de las dos maneras funcionan Que es uno Dos Y tres Estos son los tres acordes disminuidos Ya se pueden seguir haciendo, digamos en los otros espacios del cuatro Pero se siguen repitiendo los mismos, que sería este Viene siendo este Este Viene siendo este Y así sucesivamente, ¿no? Cada tres espacios se repiten estos acordes Entonces estos acordes van a recibir el nombre según cada nota que estemos pulsando Es muy importante que me presten atención aquí Porque si yo tengo el primer acorde disminuido Las notas que tengo son La Mi bemol O Re sostenido Fa sostenido O Sol bemol Y Do Este acorde va a tener todos estos posibles nombres O sea, se va a llamar La disminuido O Mi bemol disminuido Re sostenido disminuido Fa sostenido disminuido O Sol bemol disminuido Y Do disminuido Entonces cuando ustedes vean una partitura que no se sabe en X acordes disminuido Se van a ubicar por los tres acordes que tengo Y ubican la nota que les está pidiendo la partitura Porque si lo vemos en el siguiente acorde Tenemos La sostenido O Si bemol Mi Sol Re bemol O Do sostenido Entonces este acorde también tiene estos posibles nombres Sería La sostenido disminuido Si bemol disminuido Mi disminuido Sol disminuido Re bemol disminuido O Do sostenido disminuido Todo eso por estudiar el registro melódico del 4 Y tenemos el último acorde disminuido Que serían con las siguientes notas Si Fa Sol sostenido o La bemol Y Re Entonces este acorde tiene todos esos posibles nombres que les acabo de mencionar Entonces Si ustedes por decir un ejemplo Tienen una partitura Que les salga Fa disminuido Lo que tienen que hacer Es estudiar estos tres acordes Uno Dos Y tres Y ver donde está el Fa Entonces verifico En este no está En este no está Y en este si está O sea que aquí sería Fa disminuido Si tengo por decir un ejemplo Fa sostenido disminuido Entonces verifico La primera opción Aquí si está el Fa sostenido disminuido Puedo utilizar este acorde Y si veo por ejemplo Re disminuido Vendría siendo lo mismo que utilizamos hace rato Y si veo por ejemplo Si bemol disminuido Me ubico también En que tengo este si bemol Aquí en el primer espacio de la cuerda La Bien Ahora vamos a estudiar Los populares acordes dominantes Que son los acordes séptima Bien Estos acordes Tienen una raíz de acorde mayor Entonces Vamos a comenzar a utilizar La triada Obviamente Uno Tres Y cinco Y vamos a agregar Una cuarta nota Que va a ser el número siete Al agregar el número siete Quiere decir Que todas las notas Van a ser diferentes No se va a repetir ninguna nota Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos por ejemplo El acorde de do mayor El acorde viene siendo do mi sol Tal cual como lo vimos en el pasado video Y tenemos que ubicar la séptima nota La forma más eficaz de ubicarla Es ubicándonos en la primera Y bajarle un tono completo ¿Qué quiere decir? Que si yo a do Le bajo un tono Recuerden que de do Retrocediendo a si Hay medio tono Tendría que hacer si bemol Y me queda el acorde De do séptima O sea Lo ideal es llamar este acorde Do séptima O do séptima dominante Porque el nombre de por sí Sería como do mayor Con séptima No se pudiese llamar Do mayor séptima Porque ese es otro tipo de acorde Que vamos a estudiar más adelante Si yo por ejemplo Tengo re mayor Tengo las notas Re, fa sostenido y la La séptima Sería do Pero va a ser Pero va a ser do natural Porque necesito que haya un tono Desde la séptima a la primera ¿Ok? Entonces tenemos que el acorde De re séptima Sería de esta manera Señalando todas las notas Ahora si voy a ver Mi Lo veo primero como un acorde mayor Mi, sol sostenido, si Ya lo habíamos estudiado Y la séptima nota Va a ser retroceder un tono Antes del mi Y vendría siendo re Viene siendo re natural Porque si fuese Un semitono Que habría que retroceder Fuese re sostenido Según la chuleta Que tenemos allí Siempre de la escala diatónica Estos acordes séptima dominantes Son los acordes Que generan más tensión Y siempre van acompañados De la primera O sea son Realmente muy unidos Porque forman parte fundamental De ser el quinto grado De una tonalidad Ejemplo Escuchan la tensión Y nos pide El primer grado Ejemplo Es importante que estudiemos bien Cómo se forman todos estos acordes Y por último Vamos a ver Los acordes menores séptima Que vienen siendo Digamos una teoría muy parecida A la que vimos con los acordes Con séptima dominante Solo que la raíz del acorde Va a ser menor Y el que acabamos de ver La raíz del acorde Es mayor Entonces vamos a ver Igual los números Uno, tres, cinco y siete Y vamos a suponer un ejemplo Que tenemos re menor Primero vemos el acorde de re menor Que las distancias serían Re, fa y la Porque es un tono y medio Más dos tonos Entonces es importante Que se pueden sacar las distancias De acuerdo a ver Desde la quinta hasta la séptima O retrocediendo Que desde la quinta hasta la séptima Viene siendo la distancia De un tono y medio también Pero yo lo veo más efectivo Retroceder Desde el re Hasta el do Entonces esa séptima Va a ser igual Un tono de distancia Entre la séptima y la primera Re, fa, la y do Si yo por ejemplo Tengo mi menor Vemos que el acorde de mi menor Viene siendo mi Sol Y si La séptima de mi Viene siendo re Porque yo retrocedo Retrocedo uno desde mi Y ese re va a ser re natural Porque tiene que tener Un tono de distancia Entre re y mi Bueno amigos Este ha sido todo El segundo video De armonía aplicada al cuatro Espero que les sea De muchísima ayuda Todo este contenido Nos vemos en el próximo video ¡Gracias!